...máquinas dañadas, pero no dice que todas las máquinas dañadas, que además esta cifra es falsa, tienen un backup, es decir, apenas se hace el reporte por algunos de los testigos de mesa, por algunos de los miembros del CNE de que la máquina no está funcionando, inmediatamente es sustituida por una máquina nueva. Es decir, todas estas máquinas funcionaron, señor perdedor. Después dice de forma irresponsable que en 1.176 centros donde Maduro sacó más votos que Chávez, y que ¿quién se va a creer eso? Que en un centro en Yaracuy, Nicolás Maduro sacó 943% votos más. Sí, pero en ese mismo centro electoral usted sacó 300% votos más. ¿Por qué? Porque en ese centro electoral Chávez sacó el 7 de octubre 7 votos y Nicolás Maduro 73. Y usted sacó 2 votos en el 7 de octubre y ahora 6 votos. Por eso los crecimientos, porque no da las cifras reales y usted las tiene, es un irresponsable. En un centro de Mérida usted dice que Nicolás Maduro sacó 530% de votos más. ¿Quién se va a creer eso? Sí, pero en ese mismo centro electoral usted sacó 1.071.42% de votos más. Porque Chávez sacó en el 7 de octubre 20 votos y Nicolás sacó 126. Y usted sacó el 7 de octubre 7 votos y en este momento electoral sacó 75 votos. Y en Punta de Piedra, Nueva Esparta, usted dice que Chávez sacó, Nicolás sacó 493% más votos que Chávez. ¿Quién se va a creer eso? Bueno, en ese mismo centro electoral donde Nicolás sacó 493% votos más, usted sacó 429.16% más. En la elección del 7 de octubre Chávez sacó 43 votos y en esta votación Nicolás 255. Y en la elección del 7 de octubre usted sacó 24 votos y en esta elección 103 votos. Es muy fácil y muy irresponsable sacar esa tabla con los porcentajes y no decir las cifras reales. ¿Puede pasarse de 2 a 6 votos o de 7 a 73 votos? Claro que sí, así son los comportamientos electorales. Y el crecimiento de Nicolás en esos tres centros electorales que usted cita, me estoy refiriendo solamente a los que usted cita. Pudiéramos revisarlos todos y a todas las actas de todas las mesas electorales están publicadas en las distintas páginas web. Sus testigos las tiene, la de nosotros también las tiene. Así que es muy irresponsable, usted es un abusador, un irresponsable que le miente. A su población, que la usa como carne de cañón, que utiliza argumentos que no tienen ningún tipo de estabilidad, ningún tipo de posibilidad de contrastarse con la realidad y le dice a la gente, miren, miren esto, salgan a la calle, maten a los chavistas, porque hay 7 muertos, señor perdedor. ¿Y quién se hace responsable de esos 7 muertos? ¿Quién se hace responsable de los CDI que fueron acusados, golpeados? ¿Quién se hace responsable de las casas del partido que fueron quemadas? Hay que tener responsabilidad en la política. Cuando el presidente de la República, Hugo Chávez, hizo una rebelión militar, lo primero que hizo fue decir, yo soy el responsable, yo asumo la responsabilidad. Y estuvo más de dos años preso. Y por eso el amor que el pueblo le tiene al presidente Chávez, por asumir la responsabilidad, porque hay un político responsable. Usted dijo el día de ayer que hubo voto asistido en 564 centros y muestra una foto lejanísima, que no se le ve la cara a las personas, que no se ve si es un viejito, es una viejita. Ah, pero en 464 centros electorales no puede mostrar una foto clara, un video claro, en un país donde hay más de 30 millones de teléfonos, todos con cámara. No sea irresponsable. Si eso hubiese pasado, sus canales de televisión, su prensa, lo hubiesen publicado por todos los medios de comunicación. Sus testigos lo hubiesen denunciado en el momento en que está pasando. O me va a decir que eso pasó en 563 centros y nadie vio nada. Nadie grabó nada. Ninguna cámara de televisión grabó nada. Usted es un mentiroso y un irresponsable. Dice que hay violencia en 397 centros y muestra una foto de unas motos pasando, ¿quién sabe por dónde? Ah, ese es el problema entre ustedes y nosotros. Para ustedes, un motorizado es sinónimo de pobre. Y un pobre para ustedes es sinónimo de malandro. Y entonces eso es violencia. No, aquí hay libre tránsito, compadre. Aquí la gente puede andar en carro, o puede andar en moto, o puede andar a pie, o puede andar por Buscaracas con total normalidad. Y el hecho de que un pobre, un humilde, estemos pasando por la calle no quiere decir que estamos intimidando. Ah, pero lo que pasa es que en el país de ustedes, ustedes pueden andar en sus carros, en sus tremendos carros, y el pueblo humilde, el pueblo de a pie, no puede andar. No puede transitar. No tiene derecho al libre tránsito. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Lo que sí hubo violencia es en el centro electoral donde votaron los artistas. En el centro electoral donde votó el Potro Álvarez. O eso no lo va a denunciar. Eso sí es violencia. Eso sí es intimidación. Porque ustedes no aceptan que alguien piense distinto a ustedes. Porque ustedes no aceptan que un ciudadano diga, no, yo soy chavista. Y lo atacan, y lo golpean, y le gritan, y lo condenan. Eso sí es intimidación. Yo sí quiero contrastar el video donde el Potro está votando contra la foto de unas motos pasando por la calle. ¿Por dónde van a pasar las motos, pues? Las motos tienen que pasar por las calles. ¿Para qué son las motos? No son para andar por las calles. ¿Cuál es el hecho de violencia? Que unas motos anden por la calle. No sea irresponsable. No sea mentiroso. No trate de utilizar los medios de comunicación para engañar al país. Para llevar al país a la violencia. Para llevar al país a la calle. Para llevar al país a quemarse de ahí. Para llevar a las casas del partido. Para llevar al país a matar siete chavistas. Que estaban defendiendo los CDI. Nosotros de aquí vamos al velorio de un compañero de la juventud del partido. Que ustedes me asesinaron. Cuando hablo de ustedes no hablo de la población que hoy es oposición. Hablo de los líderes de esa posición. Conozco muchos compañeros. Gente venezolana. Que vota distinto a como yo pienso. Y que me han dicho esto. Yo no estoy de acuerdo con desconocer el árbitro. Porque es una actitud caprichosa. Es como un amigo que yo tenía en la infancia. Que era el dueño del balón. Nosotros no teníamos balones. Y si él no jugaba o perdía. Se llevaba el balón. Así quiere comportarse usted, señor perdedor. Como el dueño del balón. No, usted no es el dueño de Venezuela. Aquí hay un órgano electoral. Aquí hay unas fuerzas armadas. Aquí hay un pueblo. La mayoría votamos. Se tomó una decisión y se respeta la decisión. Siga echándole pichón. Siga recorriendo el país. Siga conociendo el país. Siga sabiendo cómo se llama un pescado. Cómo se llaman los municipios. Quizás algún día la mayoría del pueblo vote por usted. Dice que hay proselitismo en los centros. Bueno, primero que nada. Esto no es un centro electoral. En todos los centros electorales. A dos, tres cuadras. El comando de la mesa de la unidad tenía un centro de operaciones. Y el comando del chavismo tenía un centro de operaciones. Revisando sus patrullas. Revisando su movilización. Acordando su logística. Todos los centros electorales que yo visité. Visité varios en el estado Bolívar. Varios en el estado Miranda. Donde voto. Yo vi los centros electorales cerca. A dos, tres cuadras. El comando operativo de ustedes. Muchos me saludaron. O no es verdad que usted en todos los centros electorales tenía un comando de operaciones. De su comando de campaña. Como es natural. No nos podemos engañar. No cree usted que el pueblo venezolano es tonto. Es bobo. Testigos retirados. 286 centros. Incluso dijo que los retiraron a pistola. Y no hay ni una foto. Ni un video. Ni una prueba. Ni una denuncia en el día. O sea, sus testigos lo sacaron y se quedaron tranquilos. No tomaron una foto. No sea mentiroso. Estas láminas no son prueba de nada. Son prueba solamente de su mentira. Todas esas láminas son pura mentira. Como también es mentira que usted a esta hora, a esta hora del día, día miércoles, tres días después de las elecciones presidenciales, no ha hecho la solicitud formal para que se haga un proceso de auditoría o de chequeo de las cajas, como lo ha dicho públicamente. Eso es una irresponsabilidad. Aquí hay un Estado de Derecho. Aquí hay unas instituciones. Aquí hay una democracia. Y usted tiene que aprender a respetar el Estado de Derecho, tiene que aprender a respetar la democracia, tiene que aprender a respetar las instituciones. Todas esas barbaridades que usted dijo ayer se caen por su propio peso. Usted es un absoluto mentiroso candidato perdedor. A quienes votaron por ustedes nosotros los reconocemos, los invitamos. Como siempre los hemos reconocido. Ustedes no pueden mostrar un CDI donde se le haya pedido militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para entrar al CDI. Un gimnasio al aire libre donde se le haya pedido que vayan con la chaqueta, con los ojos de Chávez para hacer ejercicio. Un solo mercal donde se le diga, epa, ¿cuál es su militancia? No, aquí se gobierna para todo. Ahora, la mayoría dijo que gobernáramos desde nuestra visión de sociedad, desde la construcción de una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Así que yo, nosotros, la juventud del partido quiere condenar claramente esa actitud fascista, porque eso es fascismo. Hacer lo que le hicieron al potro Álvaro en su centro electoral es fascismo. Votar a los periodistas de los medios de comunicación que decidieron en esta campaña manifestar su opinión política es fascismo. Mandar a la gente a la calle porque desconoces el resultado electoral del mismo órgano electoral, de los mismos rectores que hicieron tus internas, del mismo órgano electoral, de los mismos rectores que llevaron al proceso electoral de las gobernaciones donde ganaste por dos puntos, por dos puntos, por 40 mil votos, es fascismo. Mandar a la gente a la calle de carne de cañón y tú quedarte en una oficina tranquilito, con aire acondicionado, es fascismo. Reconoce los resultados, sé valiente. ¿No estás de acuerdo? Ve al CNE, pide la auditoría, que por cierto, se han hecho 14 auditorías donde han participado todos los miembros de la oposición y las han firmado y las han avalado. Se auditaron el 54% de las cajas de forma aleatoria en todos los centros electorales. Y no hay ni un solo detalle que puedas demostrar de que hubo error o falla. ¿Quieres que se audite el resto? Ve al CNE, dijiste que lo ibas a hacer hoy. Bueno, pero si lo vas a hacer hoy, no mandes los dos días anteriores a quemar los centros electorales, a quemar las casas del partido, a quemar los CDI, a que el resultado de ese desconocimiento de siete muertes después decís, no, el que esté en la violencia no está conmigo. No, pero es que ya lo dijiste. Tú el mismo día mandaste a la gente para la calle. Es una absoluta irresponsabilidad. Nosotros llamamos a la paz, llamamos al entendimiento, llamamos a la democracia, llamamos a que todas y todos los venezolanos nos aceptemos con nuestras diferencias, con nuestras fallas, con nuestros errores. Nosotros no nos verán en ningún momento atacando a alguien en el centro electoral porque piensa distinto a nosotros, cayéndole a gritos, dándole golpes. No nos verán en ningún momento yendo a quemar una clínica privada. No nos verán en ningún momento desconociendo al árbitro electoral. Hasta cuando hemos perdido por poquitico, como en la reforma, como en la gobernación de Miranda, lo reconocemos, perdimos, seguiremos trabajando para ganar en la próxima elección. Nosotros hacemos un llamado al reconocimiento del Estado de Derecho. Esto fue un proceso democrático hermoso, legal. Se cumplieron con todos los procesos legales. Apenas se supo la noticia de la partida física de nuestro presidente, se convocó a elecciones inmediatamente como manda la Constitución. Legítimo, participó el 80% de la población. Por cierto, señor candidato perdedor, usted parece que no pasó por la escuela de Derecho. No conoce lo que significa el término legitimidad. Cuando una población va y participa masivamente, como lo hizo, más del 80% de participación, está dándole legitimidad al proceso político, está dándole legitimidad a los órganos electorales, está dándole legitimidad a sus fuerzas armadas. Así que si algún presidente es legítimo, es este presidente que fue electo con el 80% de participación de la gente. Con el 80%. Democrático, porque la decisión que se tomó es la que la mayoría decidió. Legal, legítimo y democrático. Le recomiendo, repase sus apuntes de la universidad para que hable con propiedad. Le recomiendo que los equipitos que les hacen las láminas se las sustenten mejor. No le pongan solamente los porcentajes, sino los números reales. Busque mejores pruebas, porque si esto fuese un juicio jurídico, perdería en el primer round. Como viene perdiendo, reiteradas ocasiones. Haga la solicitud formal, si usted desea que no sea solamente el 54%, si usted cree que el otro 46% que no se ha auditado, porque no lo dicen las leyes, las leyes dicen que se tiene que auditar el 54%, una muestra aleatoria, como en ningún país se hace, haga su solicitud formal y el órgano electoral le responderá si hay razones. Porque además tiene que decir por qué quiere, porque no ha presentado una sola prueba válida. Puro pote de humo. Que van sus medios y se lo reproducen. Los medios de comunicación a la derecha tienen que hacer un esfuerzo, un poquito, para averiguar. Ah, le está diciendo esto, vamos a ver si esto es verdad o es mentira, si tiene sentido o no tiene sentido. Hacemos un llamado, primero felicitar a la juventud del Partido Socialista. Un movimiento... ¡Juve, juve, 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 juve! ¡Aquí está, quie está, quie está, juve, 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 juve! De verdad una movilización extraordinaria. Durante toda la campaña, el día de las elecciones, los reportes que nos dieron en todos los equipos estadales, municipales, parroquiales, centros electorales. De verdad una movilización maravillosa. Quiero felicitarlos, saludarlos, aplaudirlos a las juventudes del gran polo patriótico. ¡La juventud consciente! ¡Maduro presidente! ¡La juventud consciente! ¡Maduro presidente! ¡La juventud consciente! ¡Maduro presidente! Al movimiento por la paz y por la vida, a todos esos jóvenes artistas, deportistas, que se han sumado, bienvenido sean. E invitar, invitar a los jóvenes y a la sociedad en general, que no comparten nuestra visión de sociedad. Bueno, ya la mayoría decidió, vénganse ahora con nosotros a trabajar. A trabajar por el crecimiento económico, a trabajar por la paz, a trabajar por el deporte, por la cultura. La gran mayoría de la juventud estamos en esa nota. Estamos trabajando, estamos conformes con que hayan quitado la ley de vagos y maleantes, que hayan quitado la recluta, que la educación haya crecido, que seamos el segundo país en América Latina con mayor acceso a la educación universitaria, que nuestros deportistas estén brillando, que la sinfónica esté siendo aplaudida por el mundo, que la juventud se esté levantando. Y a todos los jóvenes que todavía no coinciden con nosotros, los invitamos. Vengan, aquí están nuestras manos. Vengan, vamos a trabajar juntos, vamos a darnos un abrazo. Pero no permitamos que un pequeño sector de la sociedad caprichoso, mafioso, corrupto, incendie este país. Es muy fácil desde una oficina decir, salgan a la calle. Ah, pero ¿dónde están las pruebas? De que hubo una sola razón que nos haga pensar que hay duda en el proceso. Todos los países del mundo que vinieron como observados reconocen que el proceso es transparente. Hay 14 auditorías, hay 54% de las mesas auditadas de forma aleatoria. No hay una sola prueba que no se caiga por su propio peso de las pobres láminas que presentó el candidato perdedor el día de ayer. Así que los invitamos. Vamos a trabajar juntos porque este país cada vez sea mejor. Así que felicitaciones al pueblo venezolano, felicitaciones al presidente electo Nicolás Maduro. Cuente con el apoyo de esta juventud y de los miles de jóvenes de este país es que todos los días soñamos por tener un país mejor y que todos los días trabajamos porque ese sueño se haga realidad. Un abrazo. ¡Ajudo el presidente! ¡Ajudo el presidente! Ya, escuchaban entonces ustedes las palabras del coordinador.